A ti, Señor, por tu Palabra. El Señor nos ha llamado para amar más. La ambientación de este Evangelio es muy sencillo. Jesús, el Señor, llama a sus discípulos y los invita a amarle más. Quisiera recordar que la vocación a la vida matrimonial es querida por Dios desde el inicio de la creación, cuando el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le daré una compañera que le sirva de ayuda. Génesis 2.18. Pero ahora, específicamente, presentaré la vocación que el Señor nos regaló a los sacerdotes. Primero, llamando a sus discípulos, ellos lo siguieron y lo amaron con todo el corazón. Reflexionemos la primera parte. Llamó a sus discípulos. Se narra que mientras iban caminando, llamó a cada uno por su nombre. El seguimiento es ir detrás del Maestro. Pero Jesús, el Señor, indica una nueva forma de seguimiento. Se dice, los primeros discípulos iban detrás de Jesús. Pero el Maestro gira su cabeza y les pregunta, ¿qué buscan? Ellos le respondieron, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les responde, vengan y lo verán. Esta mirada de Cristo es singular y esencial. Como al joven que llamó en el Evangelio de Marcos 10.21. Dice que lo miró con amor. Cuando se entrecruzan las miradas del Maestro y del discípulo, Jesús dice, quien no me ama más que, ahí está el núcleo. El inicio de una vocación al sacerdocio es una invitación a amar más a Jesús. Seguir a Jesús no es una obligación, es por amor. Por amor, solo se quedan con Jesús para estar con Él. Marcos 3.14 Y a esta llamada, donde Jesús los mira con amor, los discípulos los siguieron. Que es el segundo momento de la reflexión. Cuando la gente ve que estos hombres siguen a Jesús, preguntan, ¿por qué están con Jesús? Y Jesús responde, hay eunucos que nacen, otros los hacen, y estos se hicieron tales por el reino de los cielos. Mateo 19.11.12 ¿Por qué no están formando una familia? Entender esto, dice el Señor, lo entienda. Y Él lo explica. Y naturalmente, muchos se siguen preguntando, ¿por qué están con Jesús? Los discípulos están con Jesús para responder al primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y ellos están junto a Jesús para amarle más. Amarme más, dice el Señor. Por eso el discípulo, que me ama más, está siempre conmigo. Deja casa, hermanos, madre, padre e hijos. Deja para amarme más. Mateo 10.37 Lo siguieron para amarle más. Es un dejar para vivir. Vivir una vida nueva en Cristo. Sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo. Romanos 6.3 Y ahí está que el discípulo quiere unirse profundamente con el Cristo crucificado para amarle más. Y este es el misterio del seguimiento del discípulo al Maestro Jesús. Para amarle más. Unirse al misterio de su pasión. Tercer momento de esta reflexión. Lo amaron por eso con todo el corazón. El motivo de estar con Cristo es cristológico. Amarle con todo el corazón. Amarle con todas las fuerzas. ¿Cómo? La última cena nos quiere dar una respuesta. Cuando Cristo dice, tomó el pan y pronunció estas palabras. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Lucas 22.19 ¿Qué significa todo esto? Jesús, 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 en su vida mortal, entre ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, siendo hijo por sus padecimientos, aprendió la obediencia. Hebreo 5.7 Y continúa la Sagrada Escritura. Por eso, al entrar en el santuario, dice, me has formado un cuerpo para hacer tu voluntad. Hebreos 10.5 En virtud de esta voluntad, quedamos santificados a merced de la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Cristo. Hebreos 10.10 Es un cuerpo entregado en sacrificio por amor total para amar más. Escuchemos nuevamente aquello que el Señor dijo en la última cena. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y es una realidad que todos los días pronunciamos con amor los sacerdotes, unidos al misterio de Cristo. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Por eso, el que sigue a Cristo, lo ama con todo su corazón. Para decir con Cristo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. La espiritualidad sacerdotal es intrínsecamente eucarística. El obispo, en la ordenación sacerdotal, le ha entregado el cáliz y la patena con el pan, diciéndole, recibe la ofrenda para presentarla a Dios. Conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Comentaba Benedicto XVI en Sacramentum Caritatis 80. Y es una ofrenda para expresar la entrega total por amor. Este es mi cuerpo que se entrega. En estos últimos tiempos, algunas corrientes de pensamiento han querido proponer sacerdotes casados, argumentando que el servicio pastoral sería mejor. No han entendido aquella frase que Cristo y el sacerdote unido a Cristo dice, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. El Santo Padre Francisco dejó atrás esta propuesta, diciendo, el sacramento del orden sagrado que lo configura a Cristo sacerdote. Es ese carácter exclusivo recibido en el orden que lo capacita para presidir la Eucaristía. fíjense qué sabias estas palabras. Eso lo dice el Santo Padre en una carta que sacó después del sínodo sobre la Amazonía, Número 87. Los que proponían sacerdotes casados no miraban a Cristo. No miraban a su cuerpo entregado totalmente a Dios para la salvación. La mirada que ellos hacían era una mirada funcional, no era una mirada cristológica. Pues Cristo hoy dice, quien quiera seguirme debe amarme más. Mateo 10.37 Termino con esta conclusión. Hermanos, recen por nosotros los sacerdotes para que amemos más y para siempre a Cristo. Amando al Señor Jesús será más fructífero el apostolado en la iglesia porque amaremos a los demás con su amor, con el amor de Cristo. Pero también debemos pedir perdón a Dios porque ha faltado fidelidad a este único amor. El 5 de junio de 1841 su madre, Margarita, le dijo a don Bosco, joven sacerdote, ya eres sacerdote, estás cerca del Señor Jesús. Pero recuerda, comenzar a decir misa quiere decir comenzar a sufrir. De ahora en adelante piensa solo en la salvación de las almas, de las memorias de don Bosco, volumen 1. Hoy el Señor nuevamente porque su palabra es nueva dice, sígueme y ámame más. Ámame única y exclusivamente con todo tu corazón. Renovamos nuestra fe, proclamamos la fe.